El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Se van a celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, ya 4 de julio, en unos momentos. Y bueno, pues muchas bendiciones también a una nación vecina y hermana como es los Estados Unidos. Vamos a compartirles algo. Desde el día de ayer introducía un poco ya el marco de lectura y que nos puede ayudar un poco también para ir entrando ya, porque el próximo domingo el Papa Francisco estará en nuestro continente, visitará el Ecuador, Paraguay y Bolivia. Y bueno, precisamente el día de hoy fue entrevistado en una amplia entrevista el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin. Me parece interesante no solo la entrevista, sino el punto de vista del Secretario de Estado Pietro Parolin, porque si alguien conoce Sudamérica, América Latina, el continente americano, pues es precisamente Pietro Parolin, ya que durante mucho tiempo, pues estuvo también en Venezuela y además de conocer el ámbito diplomático y saber la realidad del panorama que afronta actualmente los desafíos, las oportunidades y desde luego todo lo que ofrece el Latinoamérica al mundo y en este momento a la Iglesia y además de haber sido llamado por el Papa Francisco como Secretario de Estado. Y bueno, todos sabemos que el próximo domingo 5 de julio el Papa visitará América Latina y serán estos tres países, Ecuador, Bolivia y Paraguay, en su noveno viaje internacional. Y el Secretario de Estado Pietro Parolin, en entrevista a través del Centro Televisivo Vaticano, por la periodista Bárbara Castelli, dice que, voy a ir leyendo un poco las preguntas, las respuestas del Secretario de Estado, Pietro Parolin, dice que él considera que para comprender la importancia de este viaje del Papa a Sudamérica, que es el más largo de su pontificado, se tendría que hacer referencia precisamente a lo que el mismo Papa dijo el año pasado en las celebraciones del 12 de diciembre de Nuestra Señora de Guadalupe en el Vaticano, sobre todo cuando señaló por qué América Latina es el continente de la esperanza y que también Europa hoy tiene que ver y los otros continentes voltear y ver a América Latina en su fisonomía y sobre todo en la aportación de la fe a la nueva evangelización de hoy. También se le preguntó un poco sobre el documento de Aparecida, que se encuentran puntos sobresalientes del Magisterio del Papa Francisco, por ejemplo, el Primado de la Gracia, la Misericordia, el Coraje Apostólico, y la pregunta concreta al Secretario de Estado fue, ¿qué rol juega o puede jugar esta parte del mundo en la Iglesia en este momento que ha mirado el Papa Francisco? El Secretario de Estado, Pietro Parolin, contestó que el continente latinoamericano es un continente en movimiento, donde se van dando transformaciones, cambios a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, que para el Papa Francisco no pueden pasar desapercibidos. Muchos incluso han hablado de la periferia existencial y que ha elegido estos tres países, también con una historia dramática y a veces gozosa, pero el Secretario de Estado habla de que los escenarios que presenta América Latina, las sociedades de América Latina, también son y están contemplados en el Magisterio del Papa Francisco, recordando que fue uno de los grandes impulsores del documento de Aparecida y que pone ahora en concreto, en acción, lo que se escribió en ese documento del año 2007. Bien, le preguntan también al Secretario de Estado Vaticano, en Ecuador la Iglesia tiene un rol fundamental en la formación de la sociedad civil, sobre todo poniéndose como conciencia crítica ante los recurrentes tentativos de destruir la institución de la familia y la sacralidad de la vida. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra hoy la Iglesia ecuatoriana y qué cosa se espera de este viaje? Dijo el Cardenal Pietro Parolin, la Iglesia en general continúa ejercitando un rol profético ante aquello que el Papa ha definido como colonizaciones ideológicas. Quiere decir que estos tentativos de imponer modelos que no sólo son adecuados a las normas de vida y a las tradiciones de los pueblos, sino muchas veces tienden a cambiarlos. En el caso de la familia y de la vida no es un tema exclusivo del viaje a Latinoamérica, sino es una cuestión de toda la Iglesia de los cinco continentes y del mundo, por lo que el Papa Francisco, recordando el sínodo de la familia, quiere abrazar un tema y plantear un tema que incumbe a toda la realidad internacional. La Iglesia pide solamente la posibilidad de ejercitar su propia misión que contribuya al bien de la sociedad, que contribuya en el debate democrático, que contribuya a la promoción de toda la persona humana y sobre todo de los grupos más vulnerables. Vamos con Bolivia. Fue también cuestionado el Secretario de Estado en este viaje sobre la situación de Bolivia. Dice, en Bolivia el Papa Francisco será recibido por el presidente Evo Morales, con quien comparte diversas preocupaciones. Pensemos, por ejemplo, en la atención a los pobres en un contexto mundial dominado por las finanzas y la tutela ambiental. Será esta la ocasión para reafirmar la responsabilidad de la comunidad internacional. El Secretario de Estado respondió que el Papa lo ha expresado en muchas de sus intervenciones y sobre todo en la última encíclica Laudato Si. Entonces, ¿cuáles son estos llamados? La invitación a cuidar y a custodiar la creación, el cuidado de la casa común, la justicia social, la búsqueda a tiempo y destiempo de la responsabilidad de la paz y de los derechos de todos, el llamado a formar una sociedad más inclusiva con los pobres y la lucha contra formas extremas de pobreza para que se reconozca la dignidad de cada persona. Ha sido parte de lo que explicó el Secretario de Estado ante el panorama boliviano. Finalmente, la tercera parte del viaje será en Paraguay, donde el Papa Francisco será un peregrino, un misionero, dijeron los obispos paraguayos, cuando anunciaron su visita, que desea acompañar al pueblo en su trienio dedicado a la evangelización de la familia. En este marco, ¿qué importancia tiene para la familia la presencia del Papa en Paraguay? El Cardenal Pietro Parolin respondió que en este caso se retoma la centralidad de la familia, el Papa se pone en el camino de las iglesias locales caminando con la familia y quiere ponerse al lado de la iglesia de Paraguay en su itinerario catequético y misionero, que ese trienio estará centrado en la familia, una familia que refleja a la misma familia latinoamericana que quiere abrazar, fortalecer, consolar el Papa Francisco, no sólo en estos tres países, sino en todo el continente. Por ejemplo, en Paraguay las familias son sólidas y numerosas, es uno de los países más jóvenes del mundo y también quiere subrayar el empeño del propio país a nivel constitucional por el respeto a la vida desde su inicio hasta el final, pero que también presenta algunas debilidades. Por ejemplo, dice el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, que las familias en Paraguay conformadas sólo por papá o mamá, donde mamá está sola o prácticamente lleva todo el peso de la familia, son realidades contundentes en estos países. El tema de la desocupación, que también el Papa Francisco ha afrontado a nivel internacional, que evidentemente compromete la estabilidad y la vida normal de una familia cuando no hay trabajo. El tema de la droga, que desestabiliza a muchas familias y que es un tema también central en el ámbito latinoamericano, por lo tanto, ante esta situación, el Papa Francisco quiere ser una persona cercana a todas las familias con esta especie de triada a través de estos tres países que visitará Ecuador, Bolivia y Paraguay. Abraza a la familia latinoamericana que lleva, él viene de Argentina, conoce bien la realidad y bueno, pues está ahí parte del resumen de la entrevista que dio el secretario de Estado, Pietro Parolin, al Centro Televisivo Vaticano, ya en estas casi vísperas de la visita próxima del Papa Francisco a Sudamérica. Hasta aquí nuestra editorial, como siempre, gracias a todos los que hacen posible esta transmisión, nos dan su voto de confianza y de manera especial, recuerde que el día de mañana, así que si nos está escuchando, pues también anótelo ahí, seguramente ya está preparándose mañana, dentro de unas horas en punto de las nueve de la mañana en el restaurante La Escondida, tenemos nuestro tradicional desayuno, nos va a acompañar el padre Arcadio Ávila con el tema precisamente de la familia, la necesidad de fortalecer. Así que bendiciones, saludos, continuemos con más aquí en Coinonía Radio. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.